Promete Prometer Nunca te olvidaré Cómo vencer Cómo amarte sin caer Por ti te miro y puedo decir Mis dudas se van de alguna manera Ya no están Te acercaste Podría morir y esperarte una vida No tengas miedo a sentirte a María Por mil años más Amarte por mil años más No hay tiempo Bella está Siento Me debo atrever Nada impedirá Decirle Cuando esté Frente a mí Por siempre Yo te cuidaré Cada respiro Guardaré Te acercaste Te acercaste Podría morir y esperarte una vida No tengas miedo a sentirte a María Por mil años más Por mil años más Amarte por mil años más Yo siempre supe que te encontraría No hay tiempo para decirte a María Por mil años más Por mil años más Amarte 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 por mil años más